Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en I Hope. Por cierto, qué raro sonó eso. El día de hoy estamos de regreso, nos toca la cuarta y creo que última isla. Aquí está otra cosa. No es necesario pelear solos, siempre peleando al lado de alguien más se hace más fácil la lucha. Island of Support es como la ayuda. Ahí estamos, ya estamos en la nueva isla. Ahí están, esos como quedaran bastante complicados. También, como siempre, tener un ojo puesto en las... Wow, qué mega salto vi. Sabía que por aquí iba a estar, pero no me esperaba que pudiera saltar tan alto. ¿Siempre saltamos así de alto o por alguna razón ahorita fue como... Wow, y un salto super mega gigante. Eh, un mini lagacito. R. Ya llevo como más o menos algo de tiempo sin jugar, por lo que no estaba como seguro de los... Ah, un lobo. Wolfie. Au. Ay, vean, qué ternura. Ay, todo chiquito. Eh... Bueno, pero sí, entonces supuestamente lo que vamos a tener en esta... Ok, tal vez en este, como tenemos que hacer un poquito más de puzles. Estos no me gustan, así que... Pero bueno, vamos un poquito. ¿Cuál es mi botón de esto? No parece... Como nada que pueda haber. Según yo me iba a aparecer algo aquí, como en este medio puente. Pero parece que no. Entonces vamos a seguir explorando. A ver si encontramos algo diferente. Bueno, aquí... Ahí, si no estoy mal, debería estar... Como... El objeto de este... De esta isla. Eh, no. Vamos primero a esto. Y ahora esto. Y ahora esto. ¿Cierto? La cámara se está moviendo un poquito extraña. Por alguna razón. Por alguna razón. Bueno, aquí... Vamos a hacer esto. No, bueno. Quería hacer eso para saber... A dónde moverlo. La verdad es que no tengo ni idea de dónde lo tengo que mover. Por aquí puedo saltar. Por aquí puedo saltar. No, no. Ok. Esto va a estar complicado. Ya me arrepentí de haber bajado aquí. Pégame. Qué rápido se vuelve a cubrir. Normalmente... Como... Se quedan un rato como... Quietos. O sea, ya literalmente estaba empezando la animación de golpear y se cubrió. Casi me caigo. Vamos. No te puedes cubrir para siempre. Esa es la regla número uno de los videojuegos. La cobertura tiene el límite. Ni siquiera en ese que me estaba literalmente golpeando. Le hice algo de daño. ¿Verdad? ¿Qué tipo de personaje es este? ¿Y puedo irme de aquí? No. Ah. Ahora tengo el gong. Eso se me había olvidado. Ven para acá, Rocky. Rocky. Me gusta eso que hicieron con el nombre. Rocky. Oh, y él da... Da. El horn de suporte puede llamar a los amigos que has salvado de las islas precedentes para darles un aumento de suporte. Cuando te dejo las islas precedentes para darles un aumento de suerte. Cuando te dejo a la gente alrededor de ti ayudarte, puedes alcanzar grandes alturas. El horn de suporte puede llamar a los amigos que has salvado de las islas precedentes para darles un aumento de suerte. Entonces tenemos que hacer esto rápido. El horn de suporte puede llamar a los amigos que has salvado de las islas precedentes para darles un aumento de suerte. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. cómo estoy haciendo esto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Pero siüamen? No sé. Y ahora solo me queda este último. Por cierto, no me están atacando, entonces me siento más o menos mal por hacer esto. Pero bueno. Todos desaparecidos. Letra. Y aquí estos los podemos mover. Ok, los tengo que poner cada uno enfrente. Esto aquí. Eso va a abrir esa puerta. Vamos a volver a hacer esto, simplemente para saber bien dónde hay que ponerlos. No estamos. Ahora solo esta, que es la roja. Ahí está, y ahora abajo. Un poco más. O sea, más. ¿Y aquí qué hay? Bueno, terminamos de este lado. ¡No! Ahí veo una letra. Que creo que voy a tener que llegar aquí arriba. Bueno, de aquí para allá. La letra P, por lo que vemos en buen camino. Ahora ya no me voy a caer tan fácil. ¡Jaja! ¡Vamos! Ok, intentemos aquí con la P. ¡Jaja! Así es como mucho más divertido y mucho más fácil. Aparte que la ponen, o sea, empieza desde donde estamos. Entonces, como sube... ¡Uy! ¿Y eso por qué me movió? ¡Polfi! 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 Y listo. Ahora vamos a ver qué nos toca. What? No estoy tocando nada. O sea, saben que mi teclado es mecánico, entonces escucha, entonces escuchan esto. W, A, S, T. No estoy tocando nada. Pero me está moviendo. What? Ah, LOL ¿Cómo se supone que...? LOL O sea, si era como parte del juego ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni la más mínima idea O sea, yo creo que tengo que subir ahí Aquí LOL Es un parkour Wow No me esperaba esto Ok, estamos aquí Uh Rápido, 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 rápido Nooo Uh No sé si tengo que estar ahí o no, pero... Ahí estamos Ok, plataformas invisibles No sé cómo estoy haciendo esto Por favor, que nadie me empuje Ok Ok, esto solo me bloquea Ay ¿Cómo estoy haciendo esto tan rápido? No tengo ni la más mínima idea Eh... 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 Bien Bien Y ahí ya miramos dónde está la E ¿A dónde tengo que ir? No tengo ni la más mínima idea Pero ahorita creo que podía ya bajar sin problema Eh... Eh... Y aquí me dice que use el gong No... Te... Es... Oh... estuvo un poquito más difícil de lo que pensaba y ahora tengo que subir aquí por un segundo pensé que no iba a lograr subir porque teníamos que subir de este lado ok y y y ok ya ya tenemos que llegar ya ahí está la E y eso lo puedo hacer ja ja ya lo tengo y ahora lo complicado es regre no uy eso estuvo cerca okidoki ya vamos entrando a la recta final ya tenemos todo en la isla ahora solo nos falta el bicho mayor el tentáculo del cáncer y no sé cómo se supone que tengo que luchar contra él no lo puedo disparar de ningún lado no veo nada creo que tengo una plataforma abajo si ok 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 ya pensé que esto va a estar imposible de hacer ok ok esto va a estar imposible de hacer ok ok entonces eventualmente nos dijeron que no solo tenemos que poner como no solo tenemos que preocuparnos de esas dos cosas y de eso que sale volando ahí arriba nuestro ni del knockback ni del knockback que da esta cosa ni de esto sino que también tenemos que preocuparnos como hoy bien mitad de vida ok ok entonces eso es como no ok he esquivado todos eso me hace que siempre tiempo para curarme al menos un poco no 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 uy aquí estoy aquí estoy todavía no bueno no morí no morí eso es lo importante no 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 hay muchas cosas en pantalla no 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 la arruiné. ¡No! 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 ¡Bravo! You are almost ready to take on the monster itself. With the weapons you've gained, there's hardly anything you can't beat. The most important weapon of all lies ahead. Return back and I'll tell you more about it. ¡Uff! ¡Joder! Esta sí estuvo ligeramente más complicada esta pelea. Creo que me pudieron escuchar como dándole golpes al teclado, así como súper fuerte. Pero lo logramos. A final de cuentas, con la ayuda de las demás personas y el conocimiento, se nos hace muchísimo más fácil. El poder como enfrentarnos a las dificultades. Pero nada. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!